No vamos a poner el video para allá porque el distanciamiento social, mera como está. Pero eso es rápido, distanciamiento social, mera, distanciamiento social. Exacto, hay más de seis pies, más de seis pies, hay más de seis pies. Ahí está el perro, gente, salúdeme al perro. Eso es lo que te dije. Oye, el perro, no me extrañaba. Ahí está el perro. Mira, Hansani te dice el papi, mira aquí, esto es. No, no, rápido, 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 rápido. Dejame, por ver, aquí hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Véjame, de pronto. Ahí está el perro. Distanciamiento social es lo que hay. Estamos preparados, distanciamiento social. Distanciamiento social, mera, esto es lo que hay. Exacto. Buenas tardes, mi gente. Estamos aquí, ya tú sabes, tarde. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ver si me dejan entrar a la cocina, a mi cocina. ¿Qué creen esto? Estamos pregando con un sistema, entiendo que se llama novelización o algo así. De verdad que desconozco, o sea, el nombre del mismo sistema. Pero eso se coge pieza por pieza, pieza por pieza en el negocio. Y, pues, técnicamente como que se fumiga para matar cualquier tipo de bacteria, inclusive contra el virus. No entro, pues, por razones obvias. Esto lo hacemos después de las madres, porque obviamente sabemos que el día de las madres fue un día bastante fuerte. Y, pues, el tráfico fue heavy. Este, así que yo los invito a ustedes a que hagan lo propio. A todas las personas que tengan negocio, fumiguen su negocio. Miren la confianza del cliente de que cuando vengan al negocio, su negocio está completamente fumigado. Este, ellos van a seguir así durante todo el negocio. La parte de afuera, esa parte que ven ahí. Ok. Yo les voy a dar simplemente la información de ellos. 380-7378-941-7378. Ellos controlan no tan solo las plagas, sino que trabajan con este tipo de negocio. Eso es lo que hay. Todo esto se va a fumigar en el día de hoy. Y tiene que dejarse ese producto alrededor de, no sé, una o dos horas para que se impregne. Así que, tomen ejemplo, gente. Vamos a cuidar a los nuestros, porque de los nuestros es que nosotros vivimos. Ok. De nuestros clientes que nosotros vivimos. Así que, metan mano. Cueste lo que cueste. Es mejor que el negocio continúe. Siempre. Solo que hay. Saluden.